Pongan atención a lo siguiente, porque el estado de excepción finaliza este jueves y con esto también algunos beneficios del estado. La licencia médica preventiva parental dejará de tener vigencia a partir del 30 de septiembre, tanto para su solicitud como para su uso, mientras que ese mismo día vence el plazo para solicitar el nuevo beneficio crianza protegida, que podrá tener vigencia hasta por 90 días. No hay tiempo de reacción, no tenemos tiempo de reacción. Es que si bien Viviana presumía que el estado de excepción estaba por terminar, la noticia se oficializó recién este lunes. Con el fin de la medida sacaban también algunos beneficios. Su hijo tiene siete meses y aún no ha podido postular al nuevo beneficio de crianza protegida. Tiene hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Y no hay más plazo. Y si no alcanzo, tendría que salir a trabajar el mismo viernes, no tengo donde dejar a mi guagua. Este beneficio permite a los padres acogerse a la suspensión temporal del contrato de trabajo y recibir el subsidio de incapacidad laboral, siempre y cuando hayan usado una o más licencias médicas preventivas parentales. Respecto a las licencias, estas terminan el día 30 de septiembre, que es el último día que tenemos de ley de estado de excepción, mientras que aquellas personas que durante el estado de excepción se hayan acogido al nuevo beneficio de ir a la ley de protección de empleo, tienen 90 días más allá de que el estado de excepción siga o no. Debe ser solicitado mientras rija el estado de excepción constitucional, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2021. Otras ayudas sí seguirán vigentes tras el término del estado de excepción. Los créditos FOGAPE, el bono PYME, la ley de apoyo para el no corte de servicios básicos, que operará hasta el 31 de diciembre, el IFE universal y el laboral. El ingreso familiar de emergencia universal se extiende independiente de que ahora no renovemos el estado de excepción constitucional. Y esto es muy relevante, las familias recibirán el pago de octubre y de noviembre al 100% independiente de que no tengamos un estado de excepción. Eso por un lado, pero quienes quieran postular al nuevo beneficio crianza protegida todavía pueden hacerlo. En la AFC en caso de ser trabajador dependiente y en el Instituto de Previsión Social si se es independiente, mientras que los funcionarios públicos deben solicitarlo directamente con su empleador.